Muy buenas a todos, estamos de nuevo aquí en BrokerLines Y el caso es que como recordáis del último episodio anterior, si no lo recuerdo yo Acabamos escapando de... Escapando, más bien cruzando un pueblo que encontramos, ¿no? Una especie de base enemiga Y bueno, pues nos encontramos justo al acabar esa misión con el siguiente grupo Y nos encontramos todos en el pelotón Bien, aquí se nos desbloquea la opción de poder configurarles a todos Por ejemplo, si tú te vienes con Avery y ves aquí que tiene un montón de habilidades para coger ¿Vale? Tenemos tres para ponerle He estado haciendo alguna prueba, de hecho me ha tocado cargar la partida Y ahora os cuento el porqué Bueno, aquí podemos elegirle el tipo de arma que llevan Ya están asignadas todos estos con la carita a su supuesto personaje Y aquí las habilidades que igualmente están asignadas a un tipo de personaje Cuestión, ¿qué ocurre aquí? ¿Puedes equiparle lo que quieras? Sí, pero por ejemplo, si yo me vengo aquí a utilidad Y le pongo la mochila de curación, se la quitamos a ella ¿Ves? Que ya la tiene puesta ¿Vale? Si la tiene uno, no la puede tener el otro Bueno, hasta ahí todo claro Y me he encontrado un pequeño problema con las habilidades ¿No? Cada habilidad tiene aquí su cuestión ¿No? El entrenamiento de asalto básicamente que te mejora Bueno, aquí lo veis ¿No? Aquí, a ver Bueno, a la parte del texto de abajo Te lo especifica bien, ¿vale? Cuando están cerca de los enemigos Aumenta la velocidad de movimiento un 50% Aumenta la cadencia de disparo un 50% Es decir, dispara más rápido Eh, con precaución Cuando eres herido, pues básicamente Aumenta la velocidad, el camuflaje O sea, la cobertura, perdón Y disparas más rápido Sed de sangre Te dobla lo que es La, 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 la estamina No, es como el aplomo ¿Vale? Arriba a la derecha Aquí tenemos el aplomo Que esto básicamente dice Que la salud mental es del pelotón Los soldados Desertarán Si su aplomo es muy bajo ¿Ok? Entonces dijéramos que la sed de sangre Te sube el aplomo Para no desertar y demás Pero a su vez Eh, eh, aumenta La velocidad de disparo Y aumenta el camuflaje Si estás borracho Durante 16 segundos Aumenta el coraje Es decir, el aplomo Y se reduce la precisión un 30% Está borracho Es normal que falles más Es que se, se, uff Un 30% es mucho, eh Y la probabilidad de ser apuntado Se reduce al moverse lentamente Si tienes escabullirte Esto tiene usos concretos Y el rango de avistamiento Aumenta un 80% Durante 12 segundos Si utilizas ojo de halcón ¿Qué ocurre? Yo antes, por probar Se lo he estado poniendo aquí Aquí y aquí Pero ¿Qué ocurre? Que si se lo pongo Ya no se lo puedo quitar Y si se lo quito Se elimina de este listado Para siempre Con lo cual Hay que pensar Muy bien A qué personajes Le pones Las habilidades Porque luego no las puedes quitar O al menos No he encontrado modo Sin que se elimine Así que hay que elegir Muy bien A qué personaje Le ponemos Qué tipo de habilidades Solo podemos llevar Cuatro A lo que viene a ser El combate ¿Ves? Las utilidades Todas están puestas Con lo cual Yo me imagino Que los atributos Y demás Cada uno tiene el suyo Por ejemplo Gatillo fácil Mejora la supresión Cuando da fuego de cobertura Aumenta el daño De supresión Un 50% Aumenta el coraje Un 25% Mientras está en movimiento Aumenta la precisión Durante un 20% O sea Aumenta la precisión Un 20% Mientras corre rápido La evasión aumenta Un 10% O sea Es decir Este es para correr Disparando Básicamente Sherman Corre y cúbrete Aumenta la defensa De cobertura Un 50% Ok Cura todos los aliados Pared de ladrillos La salud aumenta En 25 puntos El coraje aumenta En 20 puntos Perfecto Morgan por aquí Tiene acaba con ellos Se reduce la evasión Del objeto Un 20% Y La probabilidad De ser apuntado Aumenta En un 90% Es decir Que los hacen Muchísimo más vulnerables Yo Y yo misma Cuando está sola Aumenta la precisión Un 10% Aumenta la cadencia De disparo Un 10% Cuando está sola Vale Es decir Que cuando no tiene A nadie alrededor Supongo No cuando en la misión Está sola Así que bueno Estos son todos los personajes Son sus habilidades De momento No le voy a poner Ninguna Ninguno Tengo que elegir A 4 para la siguiente misión Y no me entretengo más Que ya sabéis Que estas misiones Son un poquito más largas Y demás Los capitolillos Son un poco más largos Pero si os gusta No creo que haya problema Tengo que elegir a 4 Entonces tenemos Quiero llevarme a Avery Por el rollo de la supresión Y luego A ver Quiero llevarme un franco Este tiene escopeta Con granada explosiva Esta es la de curación Que va con un rifle Con lo cual Esta es como el médico Vale No nos viene mal nunca Un médico Vamos a una base enemiga Por lo que he podido ver aquí Volver Vale Pone aquí Escape Los soldados se dirigen Al campamento enemigo Que vieron antes Es decir Vamos a un campamento enemigo Va a haber mucho tiroteo Con lo cual Un franco Me viene muy bien Tenemos al primero Al segundo Este es franco Con granada explosiva Granada aturdidora Vale Wood Al no tener Es que claro Yo no sé si más adelante Nos van a salir Más tipo de habilidades Utilidades Por eso no quiero gastar De momento ninguna ¿Puede ser un poco más difícil? Si Pero quien dijo miedo Vale Y tenemos rifle Bueno quiero llevarme otra ametralladora Que sería Morgan Ambas Morgan me vienen muy bien Para quitarles camuflaje Y demás Tengo dos ametralladoras Un rifle Y por completar un poco la cosa Me quiero llevar Pared de ladrillos La salud aumenta 25% El coraje aumenta un 20% Corre y cúbrete Y nos vamos a llamar A Sherman también Ok perfecto Pues ya tenemos a los cuatro elegidos Y comenzamos la misión Para no entretenernos más En la siguiente simplemente elegiré Si hago un cambio Los despliegaré muy rápido Y nos meteremos rápidamente A las misiones Nos vamos al campamento enemigo Que vieron antes Con lo cual Es al pueblecillo O desde el pueblecillo Veríamos algún campamento O lo que sea No me acuerdo muy bien El caso es que vamos Con las líneas enemigas Recordad que no sabemos Muy bien donde vamos Teníamos una misión prevista Se nos ha ido al garete Se supone que estamos En un territorio neutral Y nos hemos encontrado Tíos con máscaras No hablan nuestro idioma Y no tenemos ni idea De que hacemos con la vida Y si les voy a continuar Avanzaremos mejor Y más Vale Son unos almacenes Muy tochos Ok Con la esperanza de ver A su compañero Están vivos Si luchan Muchos difíciles Es verdad Íbamos a Íbamos a Recuperar A un compañero Que lo tenían preso Y se lo llevaron en barca Es verdad No me acordaba De ese punto De ese exacto Instante Ese flashback El campamento enemigo Muestra su auténtica cara Cuando el pelotón Lo ve más de cerca Vale El campamento Es un campo de concentración ¿Veis las celdas? Genial No solo es un campo enemigo Sino un superprotegido Veo prisioneros Detrás de la valla Mira Ese es Fry Exacto Con gafas Esas gafas son inconfundibles Bueno Hora de fugarse Vale Perfecto Bien Vale El tema es que va a haber Mucho soldado enemigo Estoy echando un vistazo rápido A lo que viene a ser el campamento ¿Vale? Porque hay que llegar hasta aquí Pero va a estar todo muy protegido Y yo no sé hasta qué punto Esto Esta gente da la alarma No da la alarma A ver F1 F2 F3 Y F4 Vale La próxima vez voy a intentar colocarlo Para que yo me apañe mejor con esto El F2 es el Franco Ok Pues se supone que el Franco Desde aquí ¿Vale? Para que tenga mayor ángulo de visión Yes Esferman Vale Tú eres el que vas más protegido Con lo cual Bueno Pues vente hasta aquí Tú Vente hasta aquí Es que aquí va a haber gente Y la vamos a liar Pero bueno Ay Y tú también hasta aquí Ok Vale Pongo el Franco ahí Por si ve algún enemigo Más rápido Vale En principio no ve a nadie Ah Esa caja puede que contenga Algo útil ¿Provisiones? O quizá algo de chatarra Vale Bien visto A ver Y Hay que estar ojo a ver Thor Por si no Por si vemos más por ahí Vale O sea que me imagino que este tipo de cajas A ver A ver Ah Se puede abrir Espera Pues vente aquí Y abre la caja Vale ¿Qué se supone que nos ha dado? No sé No sé muy bien Que nos ha dado A ver Rifle El rifle de cerrojo británico Con un daño de cadencia De disparo Pero este es el tío este Es que no sé por qué me sale ¿Dónde me sale? Ah vale Me sale interrogación Ah no 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 Vale 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 Bueno A ver Tú vente para acá Agachada Vosotros seguid moviendo Agachado Vale Todos agachados Por el camuflaje Vale Supone que Contacto Vale Seguid moviéndoos Yo no os he dicho que disparen Pero disparan Vale Vale No les he dicho que disparen Pero disparan Y ellos están en posición elevada Vale El F1 Vente aquí El F2 Bueno Tú desde ahí Deberías de poder Dispararles quizá Estás como muy lejos ¿No? Pues vente Es que claro Ellos tienen la altura Aquí no te cubres con el árbol ¿No? No es una buena cobertura el árbol Y desde aquí No les ves tampoco Vale Está la cosa complicada Bueno Vente 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 aquí Vente aquí No te compliques la vida Vale ¿Qué pasa? Vale Vale Entonces tú Vente aquí Y el F3 Tú es que no les ves ¿No? De hecho te ven a ti Y tú a ellos no Con lo cual Vente aquí también Venga Que al final Me van a cazar a mí En vez de yo a ellos Vale Vamos a hacer una cosa ¿Ves? Al final me han dado Como lo sabía Vale Vamos a hacer una cosa Eh No es que A ver Fuego de supresión Tú Eh Tú eres el de la escopeta No Tú eres el de la escopeta Tú te vas a venir aquí Agachado Y tú Tú eres el de fuego de supresión Tú también tienes fuego de supresión Pues te vas a venir aquí Agachado Vale Entonces tú Te vas a venir A esta posición Agachada Vale Vamos a ir pillándole Las posiciones Vale Y ahí Aunque él se haya acercado Vale Nos ha dado un poco Pero vale Vale Estamos un poco fríos La estrategia no ha sido la adecuada Podría haber tenido una granada Pero quiero esperar un poco Y aquí hay más cajas Así que Vente para acá Voy a haber movido a todos Pero bueno Vale Precisión de enemigo Reducción de fuego de supresión Daño explosivo Disminuye ligeramente Ah pero no me deja coger estas cajas Vale Pues no me deja coger estas cajas Vale Pues vamos a hacer una cosa A ver La Franco Posiciones elevadas La Franco Que se quede aquí Vale Ahí Y agachada Vale Y vosotros Hay que ir avanzando Por ejemplo Aquí no te puedes poner Vamos a ir por aquí arriba Vale Te vas a poner aquí en medio Tú Te vas a venir también por aquí Y tú Te vas a venir un poquito más para acá Venga A sus puestos Vamos rápido 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 Let's go Let's go Let's go Vamos 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 Muchachos Tengo hambre Pero no hay Dios que se coma No sé qué Será esto Seguimos Seguimos Otros otros segundillos más Vamos 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 Si no me levanto No pueden dar Perfecto Agachado Vale Hemos visto a dos Con una ametralladora Y un rifle Ojo Cuidado del rifle Vale No quiero que abráis fuego Pero a ver como os lo explico yo eso Cuántas granadas Tenemos Es que claro Tengo dos granadas Vale Vale tú Tú desde aquí Les das No del todo Sí Tú desde aquí Les puedes disparar Vale Tú te mueves ahí Eh Vale Quiero esperar Quietos No disparéis Vale Hay que esperar a que llegue ella Cuando llegue ella Vale Le voy a dar otro movimiento más Para que esté por el medio Y cuando esté por el medio Les voy a colocar a todos Porque yo aquí no puedo pararlo ¿No? No Vale No lo estáis viendo Pero Eh Bueno No lo estáis viendo más o menos Vale Aquí sale un tiempo Que la verdad es que no me he estado fijando Bueno Y sale la cantidad de enemigos Más o menos Me puedo mover un poco A ver Me puedo mover un poquito para acá Para no estar exactamente No me gusta mucho estar ahí por ahí en medio Pero bueno De momento ahí va bien Entonces El F4 Tú te puedes venir aquí Que desde aquí Te cubres Y no te dan El F3 Puedes hacer lo mismo Desde aquí les ves Más o menos Y no te dan Y el F1 Tú te puedes venir aquí también A ver La otra opción es subirse aquí arriba Desde aquí arriba Dispararles Tendríamos la posición De ventaja aérea La cuestión es que No sé si van a empezar a disparar Antes de tiempo Bueno Como no quiero sorpresas Vente aquí Vale Por si Nos viniese alguien por la espada Vale Ya hay uno Con lo cual Con este Ya lo hemos visto Vale A ver El F4 Apuntar Una sola bala Con precisión Tú tienes un rifle ¿No? Tú tienes un rifle El F4 Tiene un rifle Bueno Y el F2 También tiene un rifle Vale O sea que tengo dos Con rifle Ok Y es verdad Lo puse así Mi cabecita loca Vale Pues tú vienes aquí Estos dos están con rifles Con lo cual Y están un poquito más Elevados Que los de abajo Con lo cual Tenemos mucho mejor Aspecto En ese En ese caso Vale Aquí te puedes venir Desde aquí le disparas Y tenemos protección Se supone ¿No? Si yo me pongo aquí Vale Justo el dibujo del arma O sea Donde pone el 45% Sale un escudito Si estamos con protección Así que tú te puedes Venir aquí Y agachado Yo les agacho siempre Porque está muy bien Eso de agacharles Yo creo que así vale De momento que sigan Con el fuego Vale Muerto Perfecto Ese se ha ido para atrás Con lo cual el problema Uy a este le han dado Ah porque hay otro aquí dentro Vale ¿Ves como que ya yo Vení por aquí Por la ventana Por si acaso Vale 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 Pero se supone Que yo estoy aquí Protegido De hecho le vas a dar Aquí caña Vale Fuego de supresión Tú con el F2 Puedes darle a este El objetivo no está Al alcance de la habilidad No puedes darle a este Vale Tú mantente aquí Tú también Mantente aquí Y si alguno de los dos Intenta avanzar Le vamos a crujir Y el otro que avance Tiene un rifle Eso me preocupa un poco Vale Fuego de supresión Este es bueno Corriendo y disparando Ok Vale Yo con este No puedo saltar Ah si que puedo saltar Aquí dentro Vale Pues vente aquí Y te agachas Si que puedo saltar Dentro No sabía yo eso Todo se aprende Y dale caña ¿Veis el tiempo que pone? 1.43 1.45 1.46 Debe ser el tiempo que tenemos Para hacer la misión Que no sé cuál es exactamente Vale Él se está escapando Lo bueno es que tengo A este Franco Cubriendo esta zona Entonces lo que puedo hacer es A ti Te puedo mover Aquí no estás cubierto Aquí sí Vale Vale Te puedo mover aquí Estarías un poco solo De hecho Te voy a mover a ti Porque tú Estando aquí sola Eras mejor Si no recuerdo mal Te voy a poner aquí Para cuando cruce este Le engatilles Y tú Te vas a venir Ojo que hay uno a la izquierda Ojo Ojo Cuidado 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 Que tenemos aquí A dos cracks Como este salga Me le encaloman Vale 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 Si me pongo aquí Yo les disparo Pero ellos no Hasta que el de rifle Me vea No pues con Se nos complica la cosa Y desde aquí Me ve el del rifle Pero yo a él no De hecho tengo que salir de aquí Porque el del rifle Le puede estar disparando a él Vale Pues nada Tú quédate aquí A ti Te voy a sacar por aquí abajo Porque por ahí arriba No te puedo sacar ¿No? No Vale Pues para atrás chicos Para atrás Vamos a irnos por abajo De hecho te vas a venir aquí Y tú Te vas a volver a venir Aquí abajo Para cuando aparezca el de arriba Le enchufes Tal cual Venga Ahí le damos Vamos a ir avanzando rápidamente también Ojo que ha vuelto No me esperaba que volviese a la posición Bueno no hay problema No hay problema Eh Vale Tiene el rifle O sea que para este es un problema Efectivamente es un problema Vale El F4 Aquí no está protegido Es que encima aquí no estamos protegidos tampoco Y desde aquí no llego ¿No? No Vale A ver Tú Sal de ahí Vente aquí Ok Ok Tú Sal de ahí Vente aquí Vale Vamos a pillarle por la espalda Vamos a hacer una especie de 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 pinza Y tú Tú que eres El F1 El F2 El F2 Tú te vas a venir aquí Como tienes curaciones 35 Ahí no le vemos Aquí Un 3510 Y con cobertura Dale caña Y tú Te vas a quedar aquí Por si apareciese el otro Ok Dale caña Let's go Movimiento Pero cuando vas por delante de la casa Que locura Pues enchufale Buenísima Vale Pues Tú Te vas a venir aquí Y le vas a dar Tú Le vas a dar un tiraco Y se acabó la historia Y vosotros dos avanzáis Otro tiro Uff Casi Vaya hombre Perfecto Buena 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 Vale Vale Nos están quitando mucha vida Con lo cual tengo que mejorar mi estrategia ¿Vale? No me está congratulando mi estrategia A ver Vente aquí Y te lo cargas Tú Vente aquí a cobertura Ok Vosotros Aquí dentro Y échate un vistazo A ver a quién encuentras Ok Y tú Y tú también Bueno tú aquí Venga Vamos a ver arriba Mientras los otros avanzan Buen disparo Vamos que le das Él no te ve Con lo cual Sigue disparándole Vosotros seguir avanzando Mientras que no se mueva Seguimos disparando Alguna le cazará De hecho Le ha bajado Todo el aplomo Con lo cual me imagino Que ahora intentará huir Oye El F3 ¿Por qué no se mueve? El F1 Parece que no ve a nadie Vente para acá El F2 Ahí está su base Con cuidado Aquí Y tú ¿Qué pasa? ¿Que no le cazas o qué? Toma Un 60% Ahí ya Más no te puedo dar Macho Le ha dado Se mueve Dale otra Vale Está recargando Ojo cuidado Vale Aquí irá a acercarse mucho Pero bueno Ahí hay dos Y tú tienes Botiquines Si te cargas a este Un 30 y un 25 Con eso te subirá un poco más Tú Claro es que aquí puede que haya también más gente Tengo que tener cuidado con eso Pero vente aquí Y Fuego De su presión Vale Y así le vas a ayudar a ella Eh Tú tendrás que cargártelo ya Y tú Te vas a venir Hasta aquí Mira es que aquí me atacan ellos Bueno es un 10 Y yo a lo Y con el otro Bueno Vente para acá Y disparas desde arriba Sin necesidad de cubrirte Que la pareces muy alta A ver si no sale bien la jugada Aguanta Mientras que le duele un poco el aplomo al F2 A la chica Estamos bien Vale Ahora le va a dar fuego de cobertura Este va a avanzar Yes Tú Necesito que cubras a este Ponte en la ventana Y claro Es que no le veo Me imagino que poniéndome aquí Le veré Con lo cual le disparará O eso Espero Vale Venga ahí vamos Vale El aplomo lo ha bajado Puede que huya Vale ya estamos con el juego cruzado Le sube el aplomo Este está muerto Perfectísimo Vale o sea que esta estrategia Me ha salido bien El F4 El F4 Tiene una granada Vale tenemos que entrar Podríamos a lo mejor Bueno es que aquí hay una zona de prisioneros Y por aquí no se puede pasar A lo mejor dando toda la vuelta por detrás Hubiese sido una opción Pero bueno Me gusta más ir de cara No es mentira Es que no me he dado cuenta de esa opción Pero está bien la cosa Vale Tú Fuego de supresión Así Y le afecta a los dos Tú Pégale un tiraco Al de rifle Vale La idea es al de rifle Tú Desde aquí estás cubierto Solo con uno Te mueves aquí Y fuego de supresión otra vez A los dos Tú que estás súper lejos Te vas a venir Hasta donde está este Que no puedo moverle Hasta aquí Y disparo de pie Sí Vale no Dispara Dispara enganchado por lo que pueda pasar Este Ahí estamos Vale Y tú Ya hemos dicho que le vas a dar el disparo a ese Vale Pues venga Let's go Movimiento Fuego de supresión Le baja un poquito la vida Fuego de supresión por ahí Vale No disparan Me toca ahí un poquito Vale Llega ya el del F4 Y les lanzamos Una granadita ¿No puedo? Dos No puedo porque estoy muy lejos Vale Vale Uno Fuego de supresión F2 F2 F3 Tú Le vas a pegar a este En cuanto estés ahí Ahí le vas a poder dar Sin problemas O no Espérate Lanza la granada Porque cuando Para cuando llegues Vas a poder lanzar la granada O sea que es que no hay problema Claro Pero es que no me deja Hasta que llegue Bueno pues pégalo Tira con ese Tú Esto tiene Utilidades Vale Tú Cárgate 25 25 Cárgate a este Y tú Ya lo tienes Vale Un poco de supresión Uno se echa para atrás Perfecto Con lo cual puedo avanzar Estás herido Ahora te curo Sin problemas Fuego de supresión El F2 Le vas ¿No le ves? ¿En serio no le ves? Ahora Ahora Dale aquí Dale un tiraco Por Dios Y tú Te vas a venir Tal que Tienes que venir Aquí El F3 Fuego de supresión Ahí estamos Y el F4 Te vas a venir aquí Venga Hay que avanzar Hay que avanzar ya Como sea Vale Este ha caído Y el otro está a fuego A ver Me puede disparar Tiene miedo Está escondido Y ya con este al lado Perfecto Vale Tú Ya te vas a poner aquí Vale A ver Espera agachado Sin disparar Mejor cobertura Dispare automáticamente Cobertura normal Vale Y tú Fuego de supresión Tú Avanza ya hasta aquí O hasta aquí 20, 25 Hasta aquí Que tienes mejor cobertura Y le pegas un tiraco Venga chavales Que queda uno Es cobarde Va Vamos Es que me quiero guardar Las granadas Para la vuelta Vale Pues Tú Le doy un subido A los soldados En cuanto han raído Este efecto Aumenta su coraje Y mejora su velocidad De movimiento No, yo creo que le cures Una cantidad moderada Vale Esto cura en área Ojo que esto cura en área Con lo cual A lo mejor me interesa Pues pégale un tiro A este Y el F4 Ponte aquí Eso es El F3 Súbete aquí también Y el F1 Fuego de supresión Para que no se muevan Se nos ha escapado Viene más gente Cuidado ahí Vale, vale Se ha dado la alarma Vienen todos Cuidadito ahora Porque ellos tienen Lo que viene a ser la altura ¿Vale? No es la mejor estrategia La que tengo yo ahora mismo Pero bueno A ver Tú Júrale a este ¿Vale? Ok Tú Fuego de supresión A esta zona Yes Tú Fuego de supresión A esta zona Tú le vas a maldecir A este Para que tenga Más posibilidades De pillar Y tú Me vas a lanzar Una granada Para poder tomar posición A ver El 2 Moverte no Aquí No puedo por un pelo Ahí ¿Vale? De esa manera Yo creo que ahora Este le curamos Tomamos posiciones Me quito a este Que es el más peligroso Actualmente Uf Que lástima No se ha movido al tiempo Vale Entonces El F1 Ya está curado Con lo cual Te vas a mover Hasta aquí Vamos sin protección Vamos ahí Un poco a lo yolo ¿Vale? Eso Vas a hacerlo Tal que así Espera Te vas a mover Hasta aquí Te vas a mover Hasta ahí Perfecto Tú Uf Es que no le puedes dar Y desde aquí Tampoco le pego Tengo que pegarme Aquí para pegarle A ver A ti A ti te necesito Es que claro Si me pongo aquí El tema es que no tengo protección Y si me pongo Y hay dos tíos por aquí Que no sé muy bien Dónde están Así que me voy a poner aquí Y a partir de ahí Eso es Y le pegas Un tirano Venga Let's go Let's go Let's go Vale Le han herido Era normal Los del fondo Uf Que casi pilla Ojo Que le Uf Madre mía Madre mía Que me la Es que claro Me he ido muy a lo yolo Tío Me he ido muy a lo yolo A lo mejor Excesivamente a lo yolo No hay problema No hay problema No está muerto del todo Se le puede revivir Vale Tiene aquí la opción De revivirle Pues tío Era el de las granadas Vale Este tiene una granada De luz creo Vale Eh Supresión Espero no dar a mi compañero Tú Pégale el tiraco a este Como sea Ahí Y tú No te puedes poner aquí Pero si te puedes Venir aquí corriendo Y coger posición Y Fuego de supresión Venga Movimiento Hay que salvarle Va 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 Vale Este se va Porque tienes La bajada a plomo Del todo Tú estás mal herido A ver Si 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 me haces fuego de supresión A esta zona Ellos no atacan Uff Chaval Esto se complica Este se ha pirado Se ha pirado Vale Yo desde aquí No tengo cobertura Con ellos Pero si me vengo aquí Si verdad Pues dale Caña Y tú Tienes que pillar Otra cobertura Al del fondo No tienes cobertura Pero es que claro A ver como le revivo Si no Le puedo curar Está muy lejos A lo mejor Para curarle Pues tú Pues tú Pues tú Pues tú Te vas a venir aquí Y le vas a pegar Un tiro Al de la escopeta Que es el que más Se tiene que acercar Y tú Recupera la plomo Que te tienes que mover De ahí Vale Uno muerto Perfecto Te puedo manejar ya A ver No me vale Que no te puedas poner aquí Eso es Eso es Vale Vente aquí Fuego de supresión Ahí Tú Le vas a curar Voy a esperar A que esté colocado Y tú Te vas a venir Hasta aquí Venga Vamos ahí Vale Me tira la Vale Está cegado Tiene miedo Pero este ya le puede curar Y este está al lado De este Uy Uy 65 60 Vale Vente aquí Le haces fuego de supresión Que no te pueda disparar Tú Le vas a curar A él Y tú Una vez que estés curado Se te va a venir La morada Arriba Vale Vale perfecto Tú Cúrate Ojo que me han destrozado La cobertura Vente aquí Auto Cúrate Ok Tú que eres la que está Más espabilada Pégale un tiraco A este Y tú Colega Vente de presión Veloz A reavivarle Venga Antes de que la parme Vamos 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 Vale Perfecto Ha dado el tiraco justo Y la cura La ha puesto aquí En verde a él Te digo yo que Te digo yo que Anda No ha muerto No está aquí Vale Pues vente Aquí Le revives Y después Os curáis En caso de que te hayan dado Tú Esto está siendo complicado No lo estoy haciendo muy bien Prometo que Las siguientes Veces que lo haga Va a ser mucho mejor Me queda una granada ¿Verdad? Sí Quiero guardarla 40% Él no me ve Vale Pues vente aquí Cuidado ahí Agachadito Y tú 75-15 Vente aquí Le pones esto Y fuego Y fuego de supresión Vale Él se echa para atrás Le pillo La cobertura es mala Para ambos Le vuelvo a dar Con fuego de supresión Le revivo Nos curamos A lo mejor Esta curación Debería haber hecho Con todos a la vez Pero bueno Son cosas de la vida Dices que no Que no estás ¿No? Bueno pues A ver Esto es fácil Ponte ahí Tú 30-30 30-30 Y desde aquí Nos pegamos Nosotros No, no Desde aquí No Vale Pues vente aquí Espera agachado Y tú Te vienes aquí Vale Le ha romper Bastante vida Vale, vale, vale Ha caído Ha caído Ha caído Joder Nos ha costado una vida Llevo aquí 40 minutos Macho Parece que está despejado Abre la verja Dios bendito Los ojos que te ven Rápido Abre la puerta Y sácame de aquí Ese es Franky Lo dice Y nos vamos Me han quedado dos soldados Por ahí Aparte Evidentemente Para el próximo capítulo Prometo estudiarme bien Ojo F5 ¿Y quién es ese? No puedo moverle Ábrete la puerta No puedo Para el F1 Abre la puerta En el próximo capítulo Prometo hacer todo esto Mucho mejor Y más rápido Ok ¿Cómo estás, Franky? Voy mal Pero sigo vivo Somos todo lo que da el pelotón Estoy llegando unos cuantos más fuera Sabes dónde estamos No Y no entiendo Ni una palabra De lo que me dice esta gente Pero mi compañero de Zelda Ythkor Es de la zona Y habla un poco Nuestro idioma Creo que nos ayudará Da Bueno Suena la alarma Me parece a mí Al sonar la alarma Un torrente de soldados enemigos Sale apresuradamente A uno de los edificios Esos refuerzos No van a ayudarnos Luchamos O será mejor escapar Igualmente Te van a hacer falta Un arma Fry Pilla Y le da el arma Vale Y vienen muchos soldados Bueno, bueno, bueno A ver El capítulo es un poco largo De verdad Perdonarme por ello Pero es que A ver No estoy ni posicionado Ni nada Hay que salvarle la vida a este Y vienen por aquí Un montón de soldados Entonces Ahora lo que tenemos que hacer nosotros Es coger las posiciones Que nos cogieron ellos Vale Tú por ejemplo Aquí Tú aquí Dispara automáticamente Tú aquí Dispara automáticamente Tú desde aquí Puedes dispararle Sí, ¿verdad? 30, 30 Si te pongo aquí en la ventana Desde la ventana ¿Le ves? Claro Puedo meternos dentro del edificio Y hacerles una redada Dentro del edificio Ojo con eso Poco se ha hablado de eso ¿Y la torre se puede subir? No Vale 50, 55 55, 55 Pues vente aquí Fuego de supresión Tú Ven Cúrate Pero cúrate bien Por favor Fuego de supresión Supresión Vale No puedo Bueno pues me lo guardo Te curas Y después de curarte Te vienes aquí Y ya veremos Si podemos proteger a este Y entonces ya le haces Fuego de supresión ahí ¿Vale? Ok Vale Al de arriba Está muerto Por aquí vienen unos cuantos Tomamos posiciones Vale Perfecto Entonces ahora rápidamente Esto es protección Más o menos Vale Según el ángulo exacto Tienes protección O no tienes protección O sea que Cuida con eso Vale Dispara automáticamente Se supone Que tengo que salir Por ahí Pero bueno Tú vente aquí Con este Y a disparar automáticamente Vale Ya empezamos a utilizar Habilidades buenas De verdad Bonitas Baratas Eh Uff Uff Eh Uff Vale Va siendo hora De utilizar esa granada Venga Vamos a ver Que pasa Cuidado con este Me da Vale Pilla Con la granada Justo Vale Le ha reventado Bastante a este Tenía la protección Todo se ha dicho Pero bueno Ahí le estamos dando Vale Pues si a ti te cazo Tú Fuego de supresión Tú Le vas a dar a este Que ya no tiene cobertura Y tú Si te pongo aquí Es un 90-30 Si te pongo aquí A los de que están ahí Protegidos No Pero al de abajo Si que le das Y si te pongo aquí Vale Aquí Disparo los del búnker Y al de abajo Tengo un 90% Y le vas a hacer No le vas a hacer nada Y vas a Si Disparo de supresión A este Por si acaso Ok Y por aquí Me viene un enemigo Oh 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 Y el F4 Le va a dar un disparaco A este Por venir por atrás Dale un buen disparo Buenísima Está casi muerto Muerto Vale Este sale corriendo Estos se van huyendo hacia atrás Con lo cual La cosa está bastante bien Tú ya no puedes dar a este A este me imagino que tampoco Vale Pues tú dispara automáticamente Si les ves Yes Tú lo mismo Yes El F1 Vas a curar Porque a este no le puedes disparar ¿No? Y a estos Desde aquí no les ves Vale Pues vas a curar Aquí a tu colega ¿Lo puedo? Pues el F3 Cúrale tú Vale Cúrale Ahí Una ronda más Se acerca Pilla Ese pilla Y el Franco va a pillar con este Vale El F5 Con un fuego de supresión Te lo vas a cargar Te dejo al F1 Y el F4 Vale Tenemos que irnos al punto de salida Con lo cual Vamos a empezar a movernos Vale Pues muévete hasta aquí El F2 también Muévete hasta aquí Esos dos que se encarguen De que quedan Vale 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 Amigos Vamos a ir al bosque Buena idea Izco Rápido al bosque Vale Pues si F5 Para acá Y F1 Para acá Cuatro puntos Rápidamente huimos Ah vale Ese es el fuego de supresión Que tenía puesto Ojo Es verdad Es verdad Que había aquí gente Bueno no te preocupes Tú tirar 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 Y no os preocupéis por estos Porque la que les vamos a liar Va a ser fina Vale Cuidado ahora Cuidado ahora Cuidado ahora Vale A ver Tú Te vas a venir No tengo protección Bueno Puedo ir por aquí ¿No? A ver El F1 Te vas a venir aquí El F2 El F3 Y el F4 Ahí Tienen el checkpoint de aquí Y no sé Se me ha olvidado quitárselo No No le dispares Bueno Seguir corriendo Ya está Ya está Venga Tenéis el checkpoint Y sé que se me ha olvidado quitárselo Uy El F5 ¿Por qué no corre? Pero muchacho El reputa Fry Que acabas de venir nuevo Y ya quieres pillar Claro es que el F5 Se me ha olvidado ponerla A saco A saco No paréis O sea Dispararles en marcha Que sois más Venga va Va Pum 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 Y cuando les miren a estos Estos les miran Bueno salimos corriendo Vamos a tope Una locura Pero porque esto se alarga mucho Cuando han conseguido perder los enemigos Entre los árboles El pelotón se separa un segundo Para recuperar el aliento Gracias por ayudarme a salir de Pulzacra De nada Creo Ahora tenemos un par de preguntas Eso Por ejemplo ¿Dónde coño estamos? ¿En qué país estamos? ¿País? ¡Ah! ¡Bitcrack! ¡Uzca por Discord! ¡Una Discord! ¡Enseña el mapa! Un mapa sería perfecto Sí Y estamos Ahí En la X ¿Ves? Esto Uzca Casa de Izcor Marca verde tú amigos Toma mapa para ti Nos va a resultar muy útil Gracias por la ayuda a Izcor ¿Puede Izcor ir con amigos? Izcor irá a Uzca Seguro con amigos No lo sé No sé si podemos sumar más gente al pelotón Izcor vende comida Grataca Armes O sea que es un vendedor loco Todos los días armas nuevas Solo lo mejor Es un traficante de armas Dices que puedes conseguir armas y comida Entonces bienvenido al grupo Izcor Habilidad nueva Corredor Se han añadido o eliminado habilidades del inventario del pelotón Perfecto Vale Es decir que nos van dando más habilidades Con lo cual he hecho bien en el tema de... De guardarlo ahí Vale Vamos a ir hasta el campamento Que siempre nos cuentan algo de historia Los soldados han liberado todos los supervivientes Encontrado un aliado local de gran utilidad Y el mapa capaz de llevarles hasta la presa Perfecto Continuamos Esa noche Frye habla con Heidi y el resto Chiqui 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 Creo que deberíamos investigar el lugar del accidente Del segundo avión En el que iban los tenientes ¿Y para qué? Pues para encontrar supervivientes Puede que encontremos también nuestras órdenes O una radio que funcione para poder llamar al cuartel general Todavía no sabemos que hemos venido a hacer aquí Mira Vi como caía el avión No ha sobrevivido nadie Y las órdenes se han perdido Ya va hasta aquí No vamos a estar seguras hasta que no lo comprobemos nosotros mismos ¿Vale? Vale, vale Como quieras Si encontramos las órdenes Seguramente también encontraremos el plan de evacuación Así estaremos un paso más cerca de casa Todavía tenemos que buscar entre los restos del accidente Y tú ya estás de camino a casa Vamos paso a paso ¿No? Y mañana iremos al lugar del accidente Ok Vale Pues esta es la misión Vale Yo creo que hasta aquí puede ir bien Voy a jugar la misión siguiente a continuación Porque si Tengo tiempo Me apetece Con lo cual le voy a dar cañita Espero que dure un poquito menos No tengo que explicar nada Vamos a salir directamente a la misión Así que esperemos que dure un poquito menos Gracias a todos Y hasta la próxima Adiós Chao Chao